Marieta, ¿crees que con las patillas se parece Gabriela más a ti? Me parezca más a ti. A lo mejor es lo que ella quisiera, pero con esas se parece a mí. No te las piste. Gabriela, ¿qué significan esas patillas? Sus patillitas de Curro Jiménez que me dijo, es que a mi novio le gustan así morenitas con patillas. De pura raza. De pura raza soy yo. No te he visto fuera de una cama, pensaba que me ibas a traer la sábana y no el mapa, cariño. Sí, la verás, mi amor. Tranquila, que sí lo veré. No llores, ¿vale? No, cariño, vas a llorar tú. No, vas a llorar tú. Acuérdate de lo que te he dicho. Bueno, ya lo veremos. Es que no había otra más ridícula que elegir y le eligió mi novio. Dijo esta. Es que me parece ridículo que mi novio esté echando a perder esta relación por esa chica.